En otro orden de noticias, amigos, en la Asamblea hubo críticas a las declaraciones que hizo la legisladora Bella Jiménez luego de que el Consejo de la Administración Legislativa calificaba la denuncia hecha en su contra. Gustavo Moreno nos va a contar a continuación las reacciones. Así es, buenas tardes. Tras calificar las denuncias en el Consejo de la Administración Legislativa en contra de la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, este proceso será remitido al Comité de Ética de la Asamblea. Para ello existen cinco días de plazo, pero de acuerdo a los asambleístas del CAL, se tomarán menos tiempo. Hoy vamos a insistir en que se notifique inmediatamente, porque este es un caso realmente que no amerita en ningún sentido, que se dilate el envío de un expediente que ya ha sido adecuadamente calificado por el Consejo de la Administración Legislativa. Desde el Consejo de la Administración se habla de un acuerdo y hasta la voluntad política para acelerar este proceso de sanción. Sin embargo, desde el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el criterio es otro. Aquí no hay un acuerdo para acelerar tiempos ni para retardar tiempos. Hay una ley orgánica de la función legislativa que tenemos que nosotros, como asambleístas, demostrar al pueblo ecuatoriano que actuamos en base a la normativa legal y al debido proceso. Lo que sí se critica son las declaraciones que dio la asambleísta Bella Jiménez al amenazar a sus denunciantes y el hecho de que, estando en la Asamblea, ayer haya comparecido al Consejo de la Legislatura de forma virtual desde su oficina. Su ex bancada, la Izquierda Democrática, insiste en que debe existir mano dura para sancionar este hecho. Y de comprobarse estos actos, obviamente el voto de la Izquierda Democrática va a ser a favor de la destitución. Por ahora, entonces, se espera que del CAL se remita este proceso al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, lo que podría ser hoy mismo y el proceso demore menos de los 45 días que legalmente tiene. Esta es la información que tenemos, retornamos a Estudios Centrales con más información. Buenas tardes.